Hola amigos de Youtube, somos Creepy Heavy, y como ven, venimos con una nueva serie que se titulará, Una estrella perdida, y si, como dije, esta será una historia paralela a un mundo diferente, y además va a hacer sin zombies como muchos me pedían, pero antes de comenzar, les diré que hay muchas cosas que van a parecer extrañas, y esas se irán comprendiendo durante el transcurso de la trama, y sobre todo un punto que quisiera recalcar, aún más que recalcar, quisiera resaltarlo, y es que los acontecimientos históricos, que pasarán aquí, no se dieron en la historia, así que no quiero comentarios que digan eso no pasó, este chico debería estudiar algo de historia universal y cosas así, así que quiero que sobre todo tengan esto presente, y algo más, quizás algunos insultos, y cosas que se utilizan aquí, no respectan a la época, pero, he intentado adaptarlo lo más que pueda a la época, ya entenderán, y seguir recalcando que aquí he deformado la historia a propósito, y que no me digan que no se historia universal, y mucho peor de mi país, la he deformado a propósito, pero ya entenderán después por qué era esencial hacer esto, y si se lo preguntan, si, haré archivos también de esta historia, como lo hice en un mundo diferente, bueno, ya diciendo esto, daré paso a la historia, porque sé que a ustedes no le cliquearon al vídeo para escuchar solo la presentación, así que sin más ni menos, aquí les va, una estrella perdida, capítulo 1, sin nido. ¿Cómo acabamos así? Una pregunta muy curiosa, quizás las guerras fueron el comienzo, la ignorancia del humano lo ha llevado a su casi total extinción, porque a causa de las guerras, la humanidad ha ido cayendo víctima de su propia ignorancia, aunque el hombre no fue el único culpable de su extinción, la bestia y la máquina también tuvieron que ver, y el ser más adverso que en el universo ha podido existir, no puedo creer que una sola persona haya podido provocar tal desastre en el multiverso, aunque, él no lo hizo solo, se podría decir, que todos tuvimos la culpa de que eso pasara, si, todos, lo pudimos evitar, no lo sé, hasta ahora no le encuentro sentido a lo que pasó, bueno, es seguro que no estés entendiendo nada, pero, lo que si debes saber, es de que el mundo la mierda, y si conoces algunas cosas más, sabrás que no solo es el mundo en el que vives, esto ha afectado a todos los universos, sin excepción, bueno, si te lo explico no entenderás, mejor te cuento lo que pasó desde el inicio, bueno empezaré diciéndote que no soy de este mundo, bueno, de este mundo sí, pero, no de este universo, bueno, lo entenderás cuando leas lo que he dejado aquí. año, 1825, día, 5 de julio, amanece, la luz entra por la ventana del ático, refleja mi escritorio, siento esa flojera que da cada lunes antes de ir a la escuela, cálculo que tengo un par de minutos más para quedarme recostada, antes de que mamá empiece a gritar, Francisca, Francisca, levántate, y ese es el momento en el que voy a salir corriendo de la cama hacia la tina a bañarme, mejor cierro mis ojos y aprovecho el poco tiempo que me queda, sí, sé que no voy a poder dormir más tiempo, pero, el recostarse y cerrar los ojos después de despertarse, es lo que me gusta hacer todas las mañanas, el maldito gallo se ha puesto a cantar, mierda, si sigue así, mi hermano se va a levantar, si lo hace, me va a levantar a mí, no sigas cantando, maldito gallo, si no quieres que te prepare para la cena, mi hermano se levanta, no, ahora me va a levantar, él se levanta, escuchó sus pasos viniendo hacia mí, maldito gallo, te jaré para la cena, de eso estoy seguro, mi hermano, con una mano, me empieza a mover el hombro suavemente, despierta, a lo que digo, Frank, ya estoy despierta, ya estoy despierta, solo déjame estar aquí un poco más, él dice, Francisca, levántate ya, vas a llegar tarde a la iglesia, una chica de 15 años no debería estar cansada, a lo que dije, no debería, pero, ayer me quedé leyendo hasta las 12, a lo que él dice, aún así te hayas quedado despierta hasta tarde, tienes que levantarte, mamá debe estar preparando el desayuno, y tienes que ayudarle, mientras que yo iré a alimentar a los animales, rápido, en una hora ya debemos estar listos para llevarte a la iglesia, mi hermano sale de la habitación, me doy un último encogimiento entre las sábanas, maldito gallo, recordaré esto por siempre, libero las calientes sábanas de mí, me siento en mi cama, el piso de madera es muy frío, aún tengo algo de sueño, camino hacia la tina, bajo del ático hacia el primer piso, me dirijo a la bañera, mi madre está preparando el desayuno, me ve pasar, y dice, Francisca, te has levantado sin que te llame, eso es un milagro, va a llover, a lo que digo, mamá, no es así, Frank me levanto, a lo que ella dijo, menos mal, no le encontraba explicación, ella dijo, Francisca, falta una semana para que tengas 16, que quieres de cumpleaños, a lo que respondí con una sonrisa maliciosa, nada en especial, solo quiero comer gallo ese día, mi madre dijo, alguno en especial, a lo que le respondo, si, hay uno, pero, ya te lo diré después, ahora tengo que alistarme o llegaré tarde a la escuela, entro a la tina, como siempre mi hermano, ya la ha preparado para bañarse, y como siempre yo aprovecho que lo ha hecho, si, ya no me reclama, sabe que yo soy la primera en bañarse, realmente, esto no lo había escrito antes, pero, mis pechos, son muy fastidiosos, realmente, preferiría no tenerlos tan grandes, y es que estos son los que no me dejan hacer algunas cosas, pues, mi hermano me ha estado enseñando a usar la espada, y es por ellos que no la manejo también, realmente odio que a los 15 años los tenga grandes, bueno, al menos tenemos una tina de baño, pues, si se podría decir que no somos de la clase social baja, pues, una tina de baño no lo tiene cualquiera. Bañarse, es una de las cosas que más me gusta, lástima que no pueda hacerlo todo el día, bueno, me seco y me cambio, esta es una de las cosas que no me gusta, los vestidos son muy apretados, y mis senos no ayudan para nada, realmente los detesto, entra maldito vestido, que se me hace tarde para llegar a la escuela, a apretones, y esfuerzos, logro ponerme el vestido, me pongo el collar que me dieron a los 5 años, este collar es mi vida, y es que es lo único que tengo que me hace recordar a mi padre, si, no es lo mismo, ni las palabras héroe de guerra, y todas las medallas que obtuvo, sirven para calmar, ni una milésima parte del dolor que siento por haberlo perdido, no es lo mismo, no quiero esas estúpidas medallas, quiero a mi padre, miércoles, me he puesto melancólica, será mejor que deje de recordar eso, y si, aunque no lo crean este collar no tienen ninguna piedra preciosa, solo una letra, debe ser otro idioma, pero, no se cual es, y no se que significa, aunque, me gustaría, ya que es la única cosa que tengo de él, bueno, ya estoy lista, tomo un abrigo, si, hace un poco de frío allá afuera, salgo, y mi madre ya tiene listo el desayuno, me llama, solo ha listo la mesa, y llamo a Frank, él le sigue dando comida a los animales, a lo que digo a mi madre, él ya está viniendo, sirve la comida, bien maíz y queso, mi hermano, como siempre tiene que bañarse a la hora del desayuno, y como siempre lo tomará lo más rápido que pueda, bueno, así fue, al parecer, hoy él tendrá mucho trabajo, mamá le ha enviado a comprar muchas cosas para el granero, bueno, mi hermano termina su desayuno, wow, termino en menos de un minuto, eso es una nueva marca hasta para él mismo, termina y me dice que salga afuera, y que espere a que él saque la carreta, salgo, y él sale con la carreta, no es que no me guste andar en carreta, pero, prefiero montar a caballo, subo y mi hermano lo hace después, a lo que él me dice, Francisca has traído tu pluma y papel, a lo que digo sí, sí, los he traído, él me dice que hoy tendré que practicar sola la espada, como miércoles voy a hacer eso, bueno digamos que soy buena con la espada, pero mala con las armas, no, no es en la puntería, es encargar el arma, y es que, de que te sirve volver a cargar si te demoras mucho tiempo, y es en vano, solo sirve el primer disparo, bueno, pero que estoy diciendo, ya casi llegamos a la escuela, y si, estudio en una iglesia, es de las pocas que hay, pero, realmente hay no enseñan nada, aparte del conocimiento eclesiástico, nada de literatura, nada de números, por eso es que no me gusta ir a la escuela, claro, leer, escribir, y otras cosas tuve que aprenderlas en casa, digamos, que mi hermano me ha enseñado, y solo voy a la escuela a sentarme, y escuchar al padre hablar sobre la historia, que claro, ha sido modificada a su conveniencia, llego a un pequeño salón, que queda junto a una pequeña parroquia, si, odio la escuela y quien no la odiaría, si te obligan a ir, y solo hablan estupideces, la campana de la parroquia empieza a sonar, ahora solo tengo cinco minutos para que comiencen las clases, entro, llego al salón, me siento, si, por alguna razón siempre me siento atrás, será porque no me importa lo que enseñan aquí, llega el padre, claro nos paramos en modo de saludo, y nos sentamos, si, no tengo ningún amigo o amiga aquí, pues todos los de aquí, son personas que les interesa un bledo estudiar, y solo vienen a escuchar al padre, cosa que para mi me parece aburrido, y si, descubren que no me trago sus historias, es posible que me tilden de traidora, si, todos son unos imbéciles, el padre empieza a leer, lo hace en latín, si, se latín, prácticamente soy la única de aquí que lo sabe, pero, estos idiotas lo escuchan como si lo supieran, toda la maldita clase, se la pasó leyendo, y lo que nos mandó fue a transcribir lo que leyó, bueno, como siempre, mi hermano, me está esperando afuera, con la carreta, lleva muchas cosas en ella, si, él no regresó a casa, debió estar comprando esto todo el tiempo, mi hermano, se le nota preocupado, está muy nervioso, nunca lo había visto así, Frank, te pasa algo, él dice que nada, y ordena a los caballos avanzar, pasamos por la plaza del pueblo, gente se ha reunido en el panel de anuncios, a lo cual le pregunto que es lo que pasa, él me dice, te lo explicaré en el granero, realmente, la gente se ve muy alterada, lo que esté pasando debe ser muy importante. Llegamos al granero, y Frank me pide que le ayude a descargar las cosas, y las metamos en el granero, como siempre, comida para animales, y productos que él ha intercambiado, él me dice, que después de eso, pasaremos la tarde, practicando a disparar, cosa, muy rara, porque mi hermano, no dejaría que practicara, si antes no he hecho los quehaceres, y la tarea, esto es preocupante, quizás el comportamiento de mi hermano, se deba a lo que la gente estaba leyendo en la plaza, esto es preocupante, Frank va hacia donde mi madre, y me deja descargando la carga, es idiota, no ve que con este maldito vestido no puedo ni siquiera moverme, bueno, pero si no lo hago puede ser que luego me regañe, y empiezo a descargar todo de la carreta, realmente es cansado, no creo que aguante la práctica de tiros si sigo así, mi hermano viene a ayudarme, él descarga las cosas más rápido que yo, me mira, y dice, ¿cómo puedes moverte con ese vestido? a lo que digo, si, es lo mismo que le digo a mi madre todos los días, él dice, tenemos que encontrarte algo cómodo para que te puedas mover mejor, bien, acepto que haya cancelado mis actividades diarias, acepto que ahora me enseñe tiro, pero ahora me va a dejar andar vestida con algo más cómodo, esto es muy raro, debe estar pasando algo muy raro porque para que me dejen hacer todas esas cosas, terminamos de descargar, mi hermano, dice, mi madre nos está esperando con la comida, él sigue nervioso, ya no tanto como cuando me recogió, pero, su nerviosismo se nota, durante el almuerzo se calma un poco, Frank me hace poner nerviosa también, mi madre también lo está, no aguanto más, tengo que saber qué está pasando, a lo que digo en voz sería, Frank, ¿qué está pasando?, ¿qué es lo que se nota que están ocultando?, mi madre, está a punto de decirme algo, pero, mi hermano la callad, ¿qué miércoles está pasando aquí?, es la primera vez que veo esto, mi hermano no es así, a lo que le digo, Frank, ¿qué te pasa?, ella es nuestra madre, él pide disculpas, y dice, está bien, aunque no creo que estés lista para esto, a lo que digo, Frank, déjate de estupideces, y di lo que tengas que decirme, a lo que él dijo, los portugueses, están avanzando hacia acá, a lo que digo, ¿qué portugueses?, él dice, el ejército, ya sabía lo que estaba haciendo, deja su plato a medio terminar, y me dice, te estaré esperando en el granero cuando termines de comer, esa noticia, no puede ser posible, el ejército español no lo permitirá, son sus tierras, aunque, son malos organizándose, mierda, va a haber una guerra, termino rápido de comer, y voy directo al granero, mi madre no me dice nada, al parecer a ella también le ha chocado mucho la noticia, en el granero, está Frank, tiene muchos rifles en mano, pistolas, prácticamente todas las armas que tenemos aquí, mi hermano me señala a un árbol, prácticamente me señala a un ave, y dándome un rifle dice, dispárale, a lo que digo, Frank, está muy lejos, no podré darle aún que tenga buena puntería, si no lo intentas, no sabrás si puedes hacerlo, a lo que apunto centro todo lo que puedo, y disparo, el ave car, me sorprendo a mí misma, no puedo creer que le haya dado, mi hermano dice, wow, a la primera, me da otro rifle, y dice, ahora dispararás al primer ave que salga, no entendí lo que dijo, él tomó una onda y lanzó una piedra hacia el maizal, aves salieron volando a él, rápidamente disparó mi arma, no le doy a ningún pájaro, Frank, dijo, está bien, no pensé que lo harías a la primera, mi hermano dijo, lo que tienes que hacer, es adelantarte a los sucesos, el ave no se va a quedar esperando a que le dispares, a lo que dije, Frank, eso es imposible, no voy a poder hacerlo, a lo que él tomó un rifle, y lanzó una piedra, la primera ave que salió, fue una golondrina, no iba a poderle dar a una de ellas, es imposible, si fuera un cuervo, o algo más grande, tendría posibilidades, mi hermano disparó, y la golondrina cayó, las demás aves emprendían el vuelo, pero la golondrina no, era increíble, si, él había aprendido de mi padre, él pudo disfrutarlo más que yo, me dio un rifle, y dijo, ahora por lo menos intenta darle a una, a quien sea, pero a una, a lo que mi hermano, lanzaba la piedra, y las aves salían, yo apuntaba hacia donde pensaba que el ave iba a dirigirse, y disparó, sorprendentemente le doy, el ave car, fue la primera en salir, es sorprendente, en tan solo dos tiros pude hacerlo, bueno hubiese sido más sorprendente, si yo no hubiese sabido disparar desde antes, mi hermano, dijo, bien, avanzas demasiado rápido, muy rápido diría yo, ahora recarga un rifle, me dio un rifle descargado, es ese que había disparado primero, mi hermano dijo, ahí tienes pólvora, municiones y el cargador, mi hermano empezó a contar, eso me dijo que ya tenía que cargarlo, puse la pólvora, el cargador, regrese el gatillo del arma, el arma estaba cargada, pero el tiempo en que me demore fue de 30 segundos, cosa que mi hermano dijo, si estás en un tiroteo estás muerta, y dijo dándome otro rifle hazlo de nuevo, ni bien me lo dio empezó a contar, lo hice en 32 segundos, si, era mala en esto, no podía cargar rápido, así que mi hermano, dijo, otra vez, esta vez lo hice en 25 segundos, y el dijo, estás muerta, me dio otro rifle, lo hice en 24 segundos, me dio otro, y dijo, no pararemos hasta que lo hagas en 10, eso era imposible para mi, uno y otro rifle, increíblemente ya podía recargar en 16 segundos, ese era lo más rápido que pude hacerlo, recargue unos 23 rifles, si, teníamos muchos, eran de mi padre, digamos que antes de que muriera, teníamos esclavos, y todo eso, que ayudaban a sembrar, pero, tuvimos que venderlos, aunque no es que me guste tener esclavos, de hecho, trabajaban igual que nosotros, y, mi hermano dijo, está bien, 16 segundos, está bien para tu primer día, tomo uno de los rifles, y disparo, ya era de noche, él dijo, viste donde cayó mi disparo, a lo que dije, no tengo idea de dónde, a lo que dijo, en serio, a tu edad ya podía hacer eso, cayó en la cabeza del espantapájaro, el espantapájaro estaba muy lejos, él dijo, coge un rifle, e intenta dispararle, no tenía idea de dónde estaba, a lo que digo, Frank, no sé dónde está, él dijo, pero es fácil, ya te acostumbrarás, además si no le das, estaremos aquí toda la noche, mi hermano, es capaz de eso, así que empecé por disparar donde pensaba que estaba el espantapájaros, ni siquiera le diste cerca, tome otro rifle, y disparé, esta vez, a dónde me parecía que había una silueta del espantapájaros, él dijo cerca, pero no le diste, tome otro rifle, y disparé, él dijo, no le has dado, antes de que dispare otra vez, me dijo, Francisca, sabes la distancia a la que está, yo no sabía, la estaba calculando, él dijo, está a unos 200 metros, a lo que dije, cómo es que sabía eso, él dijo, uno, siempre practico desde acá, y es el doble de la distancia que hay del árbol hasta acá, a lo que dije, pero eso no debe ser preciso, a lo que él me dijo, no, solo aproximado, la bala no baja tanto, solo un poco, así que si el cálculo lo haces a simple inspección, darás en el objetivo, tome un rifle, centré todo lo que pude, y disparé, no vi si le di, eso no lo puedo hacer ahora, Frank, dijo, le diste, si o no, me lo preguntaba a mí, a lo que respondí, no lo sé, él dijo, entonces hazlo otra vez, debes darte cuenta si le das a tu objetivo, si no, es como si le estuvieras disparando a ciegas, a lo que dije, Frank, esto es mucho, dejé caer el rifle, y dije, tengo sueño Frank, es todo por hoy, mañana continuaremos después de la escuela, no mañana no irás, de hecho no irás ya a la escuela, sé que ahí no te enseñan nada, y prefiero que estés cerca si el ejército llega hasta aquí, y además, no dormirás hasta que me digas si realmente le diste, a lo que tomo el rifle que tiré, apunto, y disparo, vi en donde le di, y dije, le di en el cuello, dejé el rifle, y me fui, está bien, eso es correcto, ve a dormir, mañana te enseñaré otras cosas, entro a la casa, subo hasta el ático, me tiro sobre la cama, realmente estoy nerviosa, no sé qué hacer, una guerra se acerca, debería estar con miedo, pero por alguna razón, no lo tengo, es extraño, también debería llorar, pero no siento la necesidad, una lágrima sale de mi ojo de derecho, sí, ahí está, eso quiere decir que tengo miedo, es natural que lo tenga, bueno, ya es muy tarde para seguir escribiendo. año, 1825, día, 6 de julio, el maldito gallo canta de nuevo, te juro que me lo cenaré, me levanto, es la primera vez que me levanto sin que griten mi nombre, o que mi hermano intente hacerlo, me levanto, me baño, mi madre dice que use otra clase de ropa, es una falda larga, y una camisa, bueno me esperaba otra cosa, pero, lo que sea, no quiero llevar puesto un vestido apretado nunca más, me baño, y me pongo lo que mi madre me dio, salgo, y Frank estaba ahí, al parecer esta vez va a tomar desayuno antes de bañarse, o al parecer ya lo ha hecho, me siento, y Frank dice, desayuna rápido, hoy empezaremos con algo interesante, no sé qué es, pero, conociendo a mi hermano, como mi desayuno, mi hermano, no me ha dicho donde ir, supongo que es el granero, cuando llego hacia él, veo un cuchillo venir hacia mí, no puedo moverme, el miedo no me dejo, el cuchillo pasa muy cerca de mí, y se planta sobre un tronco, a lo que enojada, digo, Frank, eres un idiota, casi me matas, él me dijo, no, ni siquiera te hubiese dado, aun si tú te hubieses ido hacia el lado del cuchillo, a lo que digo, eso no importa, soy tu hermana, no me trates como si fuera un animal, él dice, entonces como quieres que te enseñe a cómo estar lista para la guerra, es verdad, por un momento me había olvidado de eso, yo digo, está bien, pero, no vuelvas a hacer eso, o si no te caparé, lo decía sosteniendo una pequeña hacha, Frank, con una sonrisa en su rostro, dijo, está bien, ven con el hacha, será una forma de ver si puedes pelear con ella, yo me quedé parada, no sabía si lo que me había dicho era en serio, Frank dijo, Francisca, que haces ahí parada, no dices que puedes ganarme con el hacha, a lo que dije, pero, es un hacha, él dijo, y, ven, no lograrás hacerme nada con eso, al menos no ahora, corro hacia él, él no hace nada, ni siquiera se mueve, cuando estoy a punto de cortarle con el hacha, me detengo, él toma el hacha, y dice, cada vez que vayas contra alguien, siempre ten como objetivo matarlo, o si no, no podrás con él, me hace caer, pone el hacha en mi cuello, y dice, otra, me da el hacha, que, toma el hacha y atácame, a lo que digo, pero, puedo hacerte daño, él me dice, hazlo, a lo que digo, Frank, si voy en serio, en verdad dejar daño, hazlo entonces, tomo el hacha, y de un solo tajo intento cortarle las piernas, Frank salta, y dice, wow, no esperaba eso, muevo mi cabeza evitando la pisada de Frank, doy un giro, intentando barrer a Frank, pero, es muy tarde, Frank me patea, que le pasa, él nunca me ha golpeado, bueno, no me dejaré, me levanto, corro hacia él, él tomo el hacha, eso no importa, quiero vengarme por lo del golpe, le doy con la rodilla en la entrepierna, si le logre dar, y me alejo de él, Frank, se está retorciendo, eso me hace reír, él dice, no te distraigas, lanzo un cuchillo, que casi rozó mi mejilla, él dice, estás muerta, bueno, ya no hay que practicar esto, te iba a enseñar cómo lanzar cuchillos, pero, en vista de que tú tenías ganas de pelear, bueno, toma un cuchillo, me acerco, tomo un cuchillo, pero que, él ha sacado el baúl de mi padre, ese baúl contiene las cosas de guerra de mi padre, su uniforme, que siempre he querido ponérselo, bueno, tomo un cuchillo del baúl, es uno con mango de madera, cubierto en cuero, mi hermano, me dijo cómo tenía que tomar el cuchillo, y después me dijo que lo intente, yo dije, que no lo iba a lograr a la primera, a lo que dijo, estoy cansado de decirte, que si no lo intentas no sabrás que puedes hacerlo, a lo que digo, está bien, lo intentaré, tomo el cuchillo, apunto al tronco, lo lanzo, y el maldito cuchillo, no se incrustó, Frank dijo, que cada vez que lance un cuchillo, relaje todo mi brazo, pero, a la vez que lo haga con toda la fuerza que tenga, que miércoles, eso no se puede hacer, bueno, ya no le diré que es imposible, sé cuál será su respuesta, recojo el cuchillo, regresó a donde estaba parada, tomo el cuchillo, y lo lanzo, como dijo mi hermano, y es verdad, es fácil, no es cosa de otro mundo, mi hermano dice, está bien, ahora hazlo de nuevo, pero, dale en el medio del tronco, recojo el cuchillo, regreso a donde estaba, y lo vuelvo a lanzar, y le doy en medio del tronco, mi hermano dice, bien, ya dominas esto, ahora nos quedamos en que no puedes recargar rápido, así que ahí están los rifles, práctica, yo iré a darle de comer a los animales, miércoles, me ha dejado, pero, en realidad quiero practicar eso, pues si va a empezar una guerra debo estar preparada, si es posible que ni siquiera comience, digo, el ejército español no es tan malo, bueno, empiezo a recargar las armas, si, cada vez lo hago más rápido, y si los se nos fastidian, miércoles, porque los tengo tan grandes, bueno, he terminado en recargar todas las armas, y mi récord fue 9 segundos, si, he superado el tiempo que me dijo mi hermano, bueno, ya que él todavía no termina, será mejor practicar algo de tiro, y si, me está gustando esto, es lo que siempre me ha gustado, mi hermano me ha llamado, estoy frente a la casa, él tiene dos espadas, me lanza una, yo la atrapo, si, esto es en lo que soy buena, pelea con sable, mi hermano dice, a ver que también estás en esto, desenfundó la espada, y digo, Frank, la última vez casi te ganó en esto, él dice, eso es cierto, bueno, mi única debilidad en esto, son mis malditos senos, aunque ya he mejorado tanto que ya casi no son un problema, de hecho la práctica de espada no la gano nadie, pues, tanto Frank como yo somos buenos en eso, bueno, mi hermano dijo, es mucha práctica por hoy, hay que hacer algo por la granja, ya que ellos no se alimentan, y sus heces no se limpian solas, así que estuvimos recogiendo heces de animales, y amontonándolo a un lugar, almorzamos y mi hermano me dio el tiempo libre, bien, podré leer un poco, si, me gustan las historias, las historias sobre dioses, cualquier cosa mitológica, subo a mi cuarto, y empiezo a leer, claro diario, me la pasé toda la noche leyendo, bueno, ya es tarde, mejor será que duerma. Año, 1825, día, 7 de julio, Hoy el día ha comenzado normal, un baño normal, esta nueva clase de ropa, un desayuno normal, alimentar a los animales, eso no es lo normal, que fastidio, si, no me gusta hacer esto, me he pasado todo el día haciendo esto, ya estoy cansada, el almuerzo estuvo delicioso, claro, pero ni siquiera me han dado descanso, espera, que es eso, son del ejército español, que mierda hacen acá, cada vez se acercan más, es un pelotón de 12 personas, mi hermano toma su arma, me da una a mi, esto es serio, llegan a la puerta de la casa, tocan la puerta, mi madre sale, un soldado le está diciendo algo, mi madre dice que, no, se le escucha gritar que no, mierda, que está pasando, mi hermano, corre hacia mi madre, escucho a uno de los soldados decir, tú eres Frank, hijo de Fernando, el famoso héroe de guerra, él dice que sí, el soldado, le dice, a través de los poderes que se me han dado, se me ha encargado solicitar sus servicios, con una carta directa del rey, mi hermano, dice, en otras palabras me van a obligar a entrar al ejército español, el soldado dijo, no, obligar no, nosotros no obligamos, usted luchará por su familia, como sabe, el ejército portugués está moviendo sus tropas, y ya ha atacado algunas de nuestras ciudades, lucharía por el bienestar de su familia, él dice, pero, según la ley, al menos debe haber un varón en cada familia, es el derecho de cada familia, estarían deshonrando a mi padre si me llevan, el soldado, dijo, por eso no te llevaremos, tú irás voluntariamente, para eso no hay ninguna ley que lo avale, él dijo, como si yo quisiera ir, el soldado apuntó a mi madre en la frente, y dijo, vendrá voluntariamente, sí o no, él dijo, deja de apuntarle, está bien iré, a lo que dije, Frank, no puedes, ellos no pueden, el soldado, me apuntó con la pistola, a lo que Frank dijo, Francisca, cállate, yo estoy yendo voluntariamente, ni bien dijo eso, el sonido de un disparo se escuchó, el resultado de este, fue que el soldado que me estaba apuntando cayera, al parecer el disparo le dio en la frente, todos nos agachamos, se escucharon más disparos, los soldados españoles iban cayendo uno por uno, mi hermano, agachándose corre hacia el sótano que teníamos, lo abre, y nos ordena a todos entrar en él, claro, no sabía quiénes nos estaban disparando, mi madre, yo, y mi hermano entramos, y dos soldados más, ya todos los demás estaban heridos o muertos, antes de entrar pude ver a un grupo de personas, llevaban casaca azul, y pantalón rojo, era un uniforme de soldado, los dos soldados nos apuntaron, y dijeron, que eran esas cosas, ¿quiénes son?, mi hermano, dijo, pues, son portugueses, ¿acaso no lo ves por su uniforme?, los soldados dijeron, no nos jodas, los portugueses están muy lejos de aquí todavía, no tienen cómo llegar aquí, debe ser que ustedes planearon todo eso, esos idiotas, van a matarnos y todo por el nerviosismo, a lo que mi hermano, dijo, bueno mientras ustedes intentan ver quién causó esto, yo y mi familia escaparemos, si quieren pueden escapar con nosotros, los soldados apuntaron a mi hermano, estos no iban a calmarse, ni siquiera estaban cuerdos, como para ver en qué situación estaban, golpe a uno en la cabeza con el rifle, luego hice lo mismo con el otro, estaban tan nerviosos que ni se dieron cuenta, a lo que mi hermano dijo, bien ahora escapar, subimos al segundo piso, ya estábamos dentro de la casa, mi hermano, dijo, esperen, se acercó al baúl de mi padre, si, ya lo había traído a la casa, no lo iba a dejar en el granero, se escuchaban disparos, esos eran para rematar a los soldados caídos, mi hermano me alcanzó un hacha, una bolsa de municiones y pólvora, lo recibí, ni siquiera sé para qué me serviría, disparos entraron dentro de la casa, rompiendo las ventanas, se escucha un quejido de mi madre, cuando volteó a verla, estaba con la boca llena de sangre, el disparo había alcanzado su garganta, y se estaba ahogando con su sangre, mi hermano, intentó taparle la herida, pero, no había nada que hacer, yo empecé a llorar, mi madre, Frank me dijo, vámonos, no hay nada que hacer, si no nos vamos pronto, moriremos, salimos por la puerta trasera de la casa, como pude dejar a mi madre, en ese momento, no me importó, solo quería estar a salvo, y eso es algo que me marcará por toda la vida, entramos al granero, los soldados se los podía ver, mi hermano dijo, libera a todos los animales, y deja dos caballos, mientras yo, liberaba a los animales, mi hermano disparaba a los soldados, y los soldados a él, los animales salieron de la granja, eso nos dio tiempo, para poder salir con los caballos por la parte trasera del granero, disparos se escuchan, mi hermano cae del caballo, me detengo regreso, por él, mi hermano, se había caído del caballo, pues, le habían disparado en la espalda, aún estaba vivo, tenía que hacer algo, pero, los portugueses ya estaban cerca, él me dijo, vete, yo dije, si como no, lo ayude a subir a un caballo, cuando hice eso un segundo disparo lo hizo volver a caer, mi hermano había muerto, volteo, un disparo hacia mi hombro me hace caer, mi hombro quema, arde, y duele, las nubes están negras, como si fuera a empezar a llover, y así es, empieza a llover, así termina todo, no quiero que termine así, la lluvia empieza a caer, lágrimas salen de mis ojos, mi madre, mi hermano, puede alguien tener derecho a hacer esto, bueno al menos ya va a terminar todo, mi hermano, se está moviendo, mierda, y yo estoy así por un simple disparo, tomo el rifle, apunto hacia el primer soldado que veo y disparo, el soldado care, otro me dispara, esta vez en el vientre, siento la bala alojarse en mi estómago, sangre sale de mi boca, es imposible cargar para mí, la lluvia ya mojo mi pólvora, y no llegaría a tomar una munición, y menos recargar un arma, pero, aún así, sigo de rodillas, no caigo al piso, Frank, dice, idiota que hiciste hubieses corrido, soldados llegan, nos rodean, dicen, la chica ya no sirve, está a punto de morir, y el chico ya ni siquiera vale la pena rematarlo, un soldado le apunta en la cabeza, y le dispara matándolo, una pequeña gota de sangre cae sobre mi mejilla, la lluvia se hace cada vez más fuerte, el soldado recarga, me apunta la frente, cierro mis ojos, sabes, no pasa la vida ante los ojos, no ves tus vidas pasadas, solo sientes un gran remordimiento, combinado con tristeza, y un poco de óxido por la sangre, nada no pasa, nada, esperaba un disparo en la cabeza, abro los ojos, no siento mi cuerpo, de hecho, no me puedo ver a mí misma, un chico, con un saco negro, como el de la muerte en los cuentos, lo único es que no tenía la guadaña en la mano, se me acerca, y dice, Francisca, así acabará todo, a lo que digo, ya no tengo familia, Frank, está muerto, mi madre, está muerta, en un solo parpadeo, estoy en medio, como el medio de un tornado, es como en los libros, estoy alucinando, mi mente ha creado esto para no sufrir, no es así, a lo que el sujeto con saco de la muerte, me dice, porque no tendrías que sufrir, porque tendrías que vivir en un mundo ideal, todos sufrimos, no es así, ahora, a diferencia de muchos, tú tendrás una segunda oportunidad, a lo que digo, sería en vano, no podré con todos, aun si no tuviera los impactos de bala en el cuerpo, él se quita la capucha mostrándome su rostro, es un joven de unos 20 años, a lo que dije, no creyera que la muerte se viera así, a lo que él dijo, yo no soy la muerte, yo soy tu padre, ahora regresa, a lo que dije, espera, tú no eres mi padre, no me escucho lo último, y dijo, que la desesperación caiga sobre tus enemigos, lamento, parpadeo, y veo al soldado apuntándome, no siento dolor, de hecho siento como si nunca me hubiesen disparado, siento el metal de los dos proyectiles, siento el rifle apuntándome, percibo todo a mi alrededor, los soldados que eran ansiosos de ver mi ejecución, posturas, cuantas armas poseen, todo, se me sale una pequeña sonrisa, a lo que el soldado que me apunta dice, siempre es bueno reír antes de morir, a lo que digo, si, así que empieza ahora, tomo el cañón y lo pongo fuera de mi rango de tiro, con la otra mano sujeto la pequeña hacha, la lluvia sigue, los soldados no han podido ver lo que sucede, la lluvia se los impide, salto hacia él, incrustándole el hacha en el cuello, diciéndole, siempre es bueno reír, tomo el hacha, y la lanzo contra un soldado, el que me parece, el de mayor rango, uno de los soldados se da cuenta de lo que ha pasado, la lluvia es tan fuerte que me ha cubierto, me cubro con el cuerpo del soldado que degollé, tomo un cuchillo, que tenía en su cinturón, y lo arrojo contra el soldado que se disponía a dispararme, el soldado dispara, pero, es demasiado tarde, mi cuchillo ya está en su frente, el sonido del disparo alerta los demás soldados, puedo sentir la presencia de cada uno, son ocho faltantes, y la lluvia me cubre, tome el rifle del soldado que mate arrojándole mi hacha, en un solo instante estoy delante de un soldado, este rifle tenía bayoneta, se lo incrusto en el vientre, traspasando su cuerpo con él, luego de eso disparo, matando a un quinto soldado, en la otra mano tenía el hacha que previamente había tomado del cuerpo de ese soldado, un soldado dice, disparen, mierda, disparar aún sin ver, siento a dos soldados apretar el gatillo, balas se incrustan en mi vientre y pecho, causándome un gran dolor, que se convierte en ira, de la nada, una llama azul me cubría todo el cuerpo, restaurando mis heridas, y expulsando las balas, por alguna razón, sentía las corrientes de aire, es como si el viento, tomara la dirección hacia mi, mi enojo, es tanto, tomo el hacha, y la lanzo, esta se incrusta en el pecho de un soldado, pero el tiro fue muy rápido, como si el aire estuviera a mi favor, la llama desaparece, tomo un cuchillo de un soldado muerto, salto sobre un soldado, y lo empiezo a cuchillar, con el mismo cuchillo, atravieso la garganta de otro soldado, y dando un giro corto el rostro de otro, uno empieza a escapar, con el cuchillo, mato a uno que estaba cerca, ya solo falta el que está escapando, tomo el rifle, no es necesario centrar, siento que estoy apuntando bien, disparo, veo como el proyectil se incrusta en su noca, y muere, me arrodillo, grito lo más fuerte que puedo, lágrimas salen de mis ojos, no puedo soportarlo, el dolor en mi pecho es tanto, vuelvo a gritar, lo hago tantas veces que sentía que mi garganta iba a reventar, en mi cabeza solo rondan las imágenes de todos muertos, las lágrimas, los gritos, ni eso puede calmarme, escucho una voz en mi cabeza, me dice, Francisca, cálmate, cálmate, ya todo ha pasado, ya todo ha pasado, a lo que digo, pero a mi me sigue doliendo, la voz dice, eso es normal, en este caso, ahora tienes que calmarte, esto todavía no ha terminado, si te quedas aquí morirás, a lo que dije, está bien, es difícil, muy difícil, realmente siento ganas de matar a todos, veo a Frank muerto, lo levanto, y pongo su cuerpo en el caballo, si, no iba a dejar a que los cuervos se coman su cuerpo, conduzco al caballo, hasta el granero, la lluvia cesa, llegó al granero, cargo con el cuerpo de Frank hacía, la entrada de la casa, la voz en mi cabeza, me dice, pon lo que está en tu bolsillo en sus ojos, y qué malos, a lo que digo, no, lo enterraré en frente de la casa, la voz, me dice, niña idiota, si no lo haces, no le podrán pagar al barquero, y vivirán una eternidad de sufrimiento, no entendía lo que me decía, pero por alguna extraña razón le hice caso, lleve los cuerpos, hacia el frente de la casa, el grabado de la moneda estaba en otro idioma, pero lo entendía, lo que decía en la moneda era lamento, puse las monedas en sus ojos, claro, había puesto los cuerpos en paja, para que se puedan quemar, encendí fuego, y empecé a cremarlos, dije, lo siento, es lo único que puedo decir, entro a la casa, tomo la casaca de mi padre, me siento en la puerta de la casa, viendo como la llama los consume, recuesto mi cabeza sobre la pared, el sueño me gana, creo que voy a dormir.